No, no, estoy tomando un video. Pero al lado de este carro, para que se vea la vaina. ¿Está tomando un video? No, pero hazme un video. Yo quiero tomar un video, no jodas. ¡Qué juego! ¡No jodas! ¡Ay, qué linda la nieve! ¿Tú que habías visto el viejo? No, si la había visto, pero... Quiero vacilar. Me llevo a vacilar. Le llego así a la limpiada, un momento. un momento pero tienes una foto que puedes por favor coño pana coño chambo que tus hijos